veníamos hablando toda la semana y ofreciendo invitaciones y anunciando que mañana por la noche en una casa que se convierte por arte de magia también en un espacio para la música la maga club de arte en 135 y 36 van a estar guille coda pal y silvera los nombro porque así están en el flyer por otra cosa y tenemos el placer el gusto enorme de contar con pal y silvera y con guille coda ahí empate ahí la empadaste cómo les va bien todo bien bueno cómo se dio esta fecha vamos a empezar por ahí por el presente no sé teníamos ganas desde hace un montón de tiempo lo que pasa que viste coordinar los tiempos de cada uno y eso se complicaba para hacerlo viste organizarlo con con bastante antelación este pero esta vez ya podíamos planearlo desde un mes antes una cosa así así que nos juntamos pero real viste esto es como una como una reunión de amigos y que se yo y que tenemos ganas de hacer y todo pero de una forma cuando el gato me dice el gato es quien lleva a la maga que su casa como bien dijiste este me dice por lo necesita pal y porque él sabe que somos amigos lo llamo negro y si tengo que encontrar un hueco en estelares bueno y me dice para octubre le aviso al gato y luego para octubre listo y ahí quedamos yo ya sabía que iba a tocar porque en alguna oportunidad fui a tocar con francisco ahí y un día una zapada también viste que él a veces abre el escenario claro y ya habíamos quedado como que hagamos algo con el proyecto este con el disco mío y demás y bueno y coincidimos y también es como dice pali nosotros como nos conocemos hace tantos años y nos seguimos viendo no es que nos reunimos ahora para tocar nos vemos cotidianamente estamos en contacto musical hasta en un momento que hicimos hacer algo juntos con la previa a este disco que yo saqué el año pasado había ensayado con pali y un par más de amigotes ahí y bueno por cuestiones de contractuales no pudimos armar esa banda y yo terminé grabando lo con augusto gianoni pero y ahora sí que me armé una banda con mis integrantes lo de que en algún momento tocan juntos y yo le dije ayer ché negro vamos a hacer algo bueno otro día no sé a qué se refería el pasado si siempre está la posibilidad este de todas formas ya este estar en una noche así viste y compartir eso la verdad que yo tenía muchas ganas de hacerlo y creo que está buenísimo viste porque aparte va a musicalizar diego morales que es un amigo también este el gato que es que es el dueño del lugar también es conocido nosotros hace muchos años las personas que este les avisamos para que vengan también no entre por supuesto el que quiere va a venir pero también son muchos amigos y viste no sé yo lo tomo así este como una noche para mostrar lo nuestro desde el y para compartir desde la música que sé yo claro con guille hemos hablado varias veces del último disco también lo tornamos a fondo pali bueno dependiendo de la agenda de estelares como como armar lo tuyo no lo sí mira yo en un momento tenía como una necesidad de hacerlo viste de siempre anduve intentando alguna cosa y hace un par de años grabé un disco que llama intemperie que quedó muy lindo que me ayudaron viste muchos me ayudaron a hacerlo este entre ellos víctor que lo produjo víctor retamoni y y después eventualmente salgo a tocar pero ocurre esta situación viste hace poco estuve en un centro cultural pero viste a la vuelta de casa pero también con la guitarra solamente viste no no es algo en este caso por ahí es un poquito más más cuidado este estoy con sergio y con pablo que son dos amigos que me ayudan este a mostrar estas canciones de de yo diría de una de una de una mejor manera así que en realidad yo son cosas que yo tengo la necesidad de hacer el punto vista artísticamente y trato de hacerme algún lugar cuando puedo o alguna grabación o alguna tocadita y en este caso me parece como la más lo más de lo de las posibilidades la más linda claro recién hablábamos antes que comenzara la nota al aire antes de se prendiera la luz roja de los 90 no sé bueno por ellos gorriones el nuevo rock argentino este estelares todavía no estaba ahí en esa época de las peregrinos estelares saca el primer disco en el 95 claro este pero ya la movida de de los gorriones eso ya había arrancado en 92 con el nuevo rock claro nosotros queramos ustedes fueron contemporáneos de peregrinos sí sí es verdad cuando nosotros tocamos esa noche con bar 39 se tocamos con peregrinos en el teatro del pueblo no en el teatro del pueblo no con licuados corazones a licuados corazones más atrás más atrás de 89 creo que fuiste que la memoria no se pierde no no y vos sabés que ese recital a partir de ese recital francisco me contacta a mí porque nos vino a ver a mira y apareció como que te diga tres días después en mi casa mostrándome un cassette ruidosas rosa que era dani un amigo con una máquina cantando en un inglés de mierda diría capuzoto unas canciones que estaban buenísimas y dije parecía jesus americhain pero con máquina viste y bueno y ahí yo me metí con francisco ahí me enganché un poco y como que empezó esa parte también pero bueno estamos ligados entre todos cuando le conté a frank que iba a tocar con él le mostré el fly me seguro que bueno me encantaría y después no viene pero digo estamos muy ligados también porque vivíamos cerca con pali vivimos a una cuadra de distancia vivíamos en la calle 39 por eso el nombre bar 39 la primera banda que tuvimos y frank vivía en 17 y 35 así que están ahí y el garage que era como el centro neurálgico ahí de donde se hallamos con bar 39 y donde nos juntamos a hablar de libros y estas cosas bueno a veces francisco caía y muchos músicos titi morales en aquel entonces era la mitad de nano antes y no me acuerdo si es bueno por bachos claro bueno en estamos ligados por por la década por la edad por la música y por el barrio claro y la plaza del grano a nosotros nos unía viste porque jugamos a la pelota pero también íbamos a estar entonces viene nos viene re bien que venga diego a mí se me juro que es fue una casualidad porque cuando salió lo de pali pensé en titi y el titi me dice vos sabes que me había ofrecido el dato la semana anterior y no había podido porque tenía un compromiso así que viste cuajó entonces la música que va a pasar también amenizar con cosas que nos gusten a nosotros y a la gente que nos viene a ver claro bueno es un poco el origen de todo 90 30 años atrás este hoy por dónde anda la la concepción sin estelares de tuya pali ya no sé yo por ahí lo que me permite esta la parte mía por fuera de estelares es como viste no no tener que atarme a nada ninguna cosa sería como no sé si me extraño lo que sea justo ahora estoy leyendo viste una biografía de graham coxon el guitarrista de blur sé que me siento recontro identificado porque viste aparecen una cantidad de cosas de los sus comienzos y después viste su su investigación sonora este por fuera de blur que a mí me encanta me gusta muchísimo y por ahí no pasa tanto por esa cuestión pero yo no 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 tengo ningún límite de nada si quiero hacer una canción no me preocupa que la parte se esté no sé dure más de lo que tiene que lo que entre comillas tiene que durar y todo ese tipo de situaciones que 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 bueno en estelares no otro día estábamos ensayando un tema mío de que está en este disco y que tiene una parte sé que es una locura digamos que no no y sí obviamente hay que recortar por todos lados decir les dije a los chicos no mejor agarremos otro tema porque claro no sé qué que lo que lo sacrificaron más salvaje claro no sé bien claro pero que sí de graham coxon le pasó también a fruciante que en un momento enloqueció con chili peppers y se van a hacer como su camino que en general nada tiene que ver con con sus bandas originales buscando otra cuestión pero después lo van a buscar pues tanto a coxon como a fruciante no sé si a vos te van a tener que ir a buscar eso no sé bueno y esto de tocar juntos no la la cercanía al barrio este no habría tampoco incompatibilidad musical no nunca la hubo ni la va a ver porque siempre que tocamos no necesitamos mucho decirnos ni en qué acorde está nos ha pasado de tener que amenizar algún cumpleaños alguna reunión porque me acuerdo cuando estábamos allá en san carlos y creo que tocamos posta 15 canciones del rock nacional una mía una de gorriones una estelares de él que yo ya me la sé porque en algún momento habíamos armado y podemos hacerlo viste apelando a la simpleza y al conocimiento es como que juega el truco viste con un compañero o al fútbol esto es lo mismo es como una hermandad musical que nos permite poder hacerlo bueno mañana está todo dado para que sea una gran noche entonces de mucha música y amistad sí exactamente buenísimo por ahí hablando de estilos y esas cosas y memorias que a veces a mí también falla yo recuerdo alguna vez acompañaste a tu viejo cantando tango no sé si mi viejo canta tango sí sí ahora mira no llegué porque hay un los cosas al lado se llama viste el tango que es buenísimo este lo tocamos a veces en casa y eso y quizás si hubiera un poquito más de tiempo necesitaba como para decirle a él y ensayar no te digo ensayarlo sino tocar un par de veces en casa claro y para que se anime a la maga decías bueno era buenísimo pero bueno bueno está a tiempo tenés unas horas todavía no nos faltó oportunidad porque eso viste es así y bueno y eso no este acompañar al viejo cantar tango una cosa viste la uno que es padre ver que será el pibe se enorgullece pero del otro lado como como es no mirá yo él mi viejo abrió tres o cuatro shows de estelares en la trastienda y eso tocando con cantando con acompañado por el rata que es el el pianista de estelares y que es un gran pianista de tango y la verdad que yo mi intención era como en un momento como como yo lo veía que se manejaba al principio iba conmigo viste al principio de todo y se manejaba viste como que yo siempre sentí que era lo que le gustaba toda la vida viste porque él me contaba cosas de tango y eso después es como que hizo su propio camino dentro de la dinámica de la banda y es que yo me sentí mucho orgullo digamos sentía como que podía devolverle algo de lo que es sin querer él me había dado viste entonces éste sí siempre está bueno eso esa comunión ya preguntaba esto no de la relación padre hijo por también lo que decía vos recién antes de la nota este ese vídeo que descubre esto un way con tu hija se apoye de compartir a mí me pasaba no mi hijo también tanguero toda la vida pero no enganchamos no había caso ni yo me enganchaba con el tango ni mi viejo se enganchaba con lo que yo escuchaba en casa yo creo que ahora existe esa posibilidad de enganche más allá de lo que los chicos escuchan por una cuestión generacional y que comparten con sus amigos y por el verónica a mí me me manifiesta esto por ahí en casa escuchamos los beatles por decir algo o julián casablancas o strokes que es la música de su infancia porque ella tiene 21 y strokes escuchaba yo cuando era chiquita pero después si se va a la joda o al boliche con sus amigos de 21 años 22 años me dice quizás no entonces están las dos cosas viste pero si hay una comunicación y yo a mí me pasó de que canté con verónica canciones de estas que grabé en dos oportunidades y también me pasó como pali pero al revés como orgullo viste de que ella elija subir con su papá a cantar una canción claro muy emocionante y bueno eso no la información que traen los pibes este a la hora de no digo que vayas a absorber todo para una canción pero por ahí te sorprende y esto tiene que ver con a mí me mostró algunas cosas pero en las dos verónica y luciana que sí que me sorprendieron con él el orde cuando escuché por primera vez lord dije uy esta mina algo le escuchó de que hubiese escuchado yo no sé y hay y hay otros artistas que no nos llevo que esté porque no entiendo no es que no entienda sino que no me no me llega pero mucho sí y a ella le pasa lo mismo viste así que hay ahí ahí se tocan las generaciones ahí la cosa tanguera en estelares y están por ahí más visibles no manuel este sí pero está está buenísimo solo lo que dice guille viste podrá encontrar un punto de comunión de cualquier digamos tanto la música como que está buenísimo que pase la música yo también tengo una hija de 20 y una de 14 entonces viste por ahí esa cuestión de música cuando cuando salen eso no tiene absolutamente por ahí nada que ver con lo que viste incluso ni la música festiva de nuestra época que era que se yo que puede ser sí sí 80 house martins sí pero bueno alguna alguna otras cuestiones también porque por ahí que eso yo películas viste es una vuelta le dije a ver lo que le gustan las películas de misterio y de terror le digo mira el resplandor la miró ahora chica no me gusta muy lenta y ahora creo que fan porque creció y entendió lo que pasa y que es eso que es medio inexplicable viste entonces nos pasa con eso o con algún otro interés que quizás no es musical algo alguna escritora o escritor marian enrique es ponele que a vero le gusta a mí también entonces está bueno tener ese tipo de diálogo y apertura por supuesto que el que tiene que escuchar más tiene que ser el mayor no sé el que tiene que estar abierto y que tiene que estar esperando y no juzgando viste para que el pibe no se retraiga pero a partir de los 20 aparece ese lugar por lo menos en mi caso bien bueno los 90 ya lo mencionamos fue una etapa efervescente muy aprendizaje aprendizaje y de descubrimiento porque también nosotros estábamos creciendo compadre nos conocemos los 10 ponele en el barrio y pasamos la primaria la secundaria las primeras salidas viste bailar la música ir a ver a cornelio yo le conté a mi hija esta anécdota cuando fuiste a comprar viste patria o muerte que el micro él se fue a tomar el micro a la plaza a buscar el cassette acá al centro de patria o muerte y nosotros viste esperando así no es inmediato y me decía y me encantaría vivir en esa época de que había uno que iba y tenía que traer y todos esperando alrededor y escuchando y diciendo che qué le pasó a palo viste quedamos medio fallado y después nos empezó a gustar y los pibes eso los que investigan un poco lo lo ven como algo extraterrestre y está algo que impone porque ahora la inmediatez de spot y o de lo que fuere a ellos les facilita mucho pero a la vez los aburre porque me lo manifiesta viste y esto de tener que investigar hacer como además este porque en mi barrio pasa algo parecido no no hacía falta uno completar la colección porque había un amigo que no tenía que faltaba vos entonces el interés y nosotros teníamos un lugar está bien que fue muy importante para nosotros muy este de mucho aprendizaje que era el garage que era un garage y sale ensayo de bar 39 pero a la vez era un lugar donde no nos encontrábamos todo el tiempo y escuchamos muchísimas músicas y había una no sé una cantidad de información este que fuimos incorporando en ese momento y durante muchos años que la verdad que es lo que marcó un poco nuestra vida tal cual claro no sólo musicales porque me acuerdo cuando se hizo lo de los los de los puma los puma había afiches de puma rodríguez y él cortó como que tenía 50 cabezas de esos afiches y a todas las hizo un peinado diferente y era una obra de arte pegada en la pared que después se perdió cuando hizo las lámparas de la abraza y ahí caía francisco y caían otros y se armaba como algo a la distancia con siempre compadre y decimos era con un reflejo de esa época culturalmente hablando viste con todo lo que trae no la noche bueno las cosas y el aprendizaje también si había como una mayor presencia de la comunidad no en definitiva hoy no digo que no exista pero me parece que con la nueva tecnología la razón como más aislada y vamos físicamente todas las noches un rato viste días de semana no hasta tan tarde porque al otro día se elaboraba o se estudiaba lo que fuere pero me acuerdo de gastar el primer disco de team machine que había salido en ese momento y que Bowie dio un golpe de timón ahí con ese disco y no lo podíamos creer y así con mil ejemplos te podría dar pero bueno nos pasaba eso está yo estaba esperando terminar de cenar para ir a encontrarme con ellos claro bueno esa comunidad no se conocían todos los músicos no sólo ustedes que eran del barrio sino otras bandas hoy los las nuevas los nuevos músicos los 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 buscan ustedes este después de un show que te acerca los pibes dice yo estoy empezando con una banda a mí me ha pasado en algunos recitales de borriones de que sí de que se me acerquen jóvenes jóvenes viste que yo les pregunto chivo porque escuchaba borriones y por mi papá ese entonces sí imagino que a vos también pali curioso con curiosidad sana viste sin esto de el ídolo o eso que pasa no no eso ya no está más me parece viste por lo menos en lo que es gorriones pero me ha pasado de encontrarme con gente joven que te preguntan de los 90 viste y está bueno para mí que pase de una generación a otras como el mejor piropo por decirlo de alguna forma no de que la música continúa sin importar si es de los 90 de los 2000 o de lo que fuere sí la verdad que estaba pensando que viste es como agradecer también viste porque a nosotros nos ha pasado por ahí esto que contaba justo de patria muerte y en su momento este admirar por ejemplo a cornelo y eso porque éramos chicos nosotros unos años de diferencia pero este y después poder tocar junto con palo con barriones con estelares y conocerlos viste inclusive que que palo guste de claro claro viste con colema me pasó lo mismo que él me decía chique se saca viste de vernos de igual a igual con pocos años de diferencia ahora vos tenés 16 y el tipo tiene 22 y ya sacó un disco y es un tipo grande y después tenés 30 y 30 y pico y se armó algo ahí viste eso está buenísimo sí por esas cosas de las etiquetas que por el periodismo bueno ustedes entraron en el rock nuevo rock argentino estelares por poquito no lo faltó entrado por las digo la etiqueta porque no tenía que ver con un estilo musical no no era un colectivo generacional claro por un año y medio no entraron por una cuestión de edición de discos y hubiese sido un año antes entraban porque estaba juana la loca los babasónico los caballeros de hecho nosotros compartimos este el mismo sello si el momento él como si fuera nosotros agarramos el final literal de del cielo y el cielo claro este nosotros grabamos dos de los dos primeros discos y sacamos el segundo cerró del chile cerró el caputero de los discos salían por dvn claro la distribuidora de dvn pero estaban grabados en del cielo en el cielo el primero mezclado y el segundo grabado y mezclado ahí en el cielo y que les dejó aquello no del rock de los 90 a lo que tenemos hoy en ya 2010 para adelante 2020 2020 está bueno nos fuimos 10 años para atrás volver al futuro a mí me dejó ahora que lo veo a la distancia y que puedo hacer un filtro de lo malo y quitarlo viste los desencuentros con francisco o el descontrol químico por decirlo de alguna manera me dejó experiencia viste experiencia de que hay que hacer en un escenario cuando las cosas no están bien como llevar adelante un show como convivir con con los músicos y las canciones viste que son un montón de canciones lindas este ahora lo lo puedo mirar con cariño de hecho hubo un tiempo cuando yo estuve peleado con francisco que no lo podía mirar por una cuestión de pelea pero en el interior estaba a mí las canciones de gorriones me representan todas no tengo ninguna que diga ay qué vergüenza armónicamente melódicamente y las letras así que como aparte de los gorriones estamos tocando bueno estelares también es actual viste en una época yo hablaba en pasado como que no íbamos a volver nunca porque fue una ventana grande de tiempo que fueron 10 años 10 años del 99 al 2009 pero ahora como estamos en actividad distinta a la de esos años lo miro con cariño viste y con orgullo también me gusta a veces escuchar de casualidad algunas canciones y está bueno claro y estelares diferente no estelares si la carrera nuestra comienza ahí en esos años en el noventa y pico del 95 para acá y los primeros discos que fue también de mucho aprendizaje en muchos sentidos viste y por ahí había como un por ahí la parte de la prensa este decía bueno esto me parece que tiene algo interesante pero desde el no no había ningún tipo de convocatoria de público eso empieza un poco más a partir del tercer discos de ardimos de ardimos que ya está en la intervención de juanchi que es una intervención que hizo como girar bien a la banda viste desde un lado que le sacó bien el jugo para mí y ahí a partir de los puso adelante claro adelante de todos los pericos productor también y un tipo que siempre nos ha tratado muy bien este y y bueno no sé me parece que me fui a la mierda ahora ya no sé qué estábamos hablando que pasan pasaron un montón de años de que se yo pero y viste y informar parte como de la historia del rock nacional que vos decís cuando nosotros tocamos en el quincho de mi casa de la casa de mi viejo digamos teníamos 18 años 17 años viste como que se yo me parece como una cosa increíble en ese momento si te decía vas a ser parte grande chica no sé del rock nacional no los dos ya dejaron este es un párrafo de la historia seguro después se verá la magnitud que tenga yo creo que muy importante la de la de los dos no tanto gorriones y estela de ella y aparte tan diferentes pero tan significativas y únicas en su género viste entonces y porque viste también cuando uno se pone grande tiende a yo por lo menos a suavizar viste a limar las asperezas a todo nivel entonces si es quien se sienta componer en su casa en soledad después se lo muestra el amigo el amigo lo ensaya después vas a un estudio todo eso es motor es amor es amor puro viste que no tiene otra no hay otra otra motivación viste yo cuando o cuando tocas para pocas personas pero estás recopado o para muchas te olvidas un poco de todo lo otro viste entonces la música medio que encarna esa parte como la parte inmaterial de uno porque sería que te inspiras y yo no sé bien viste pero sigue porque yo empecé a tocar en el conservatorio a los 12 13 años de 54 años y lo sigo haciendo y me doy cuenta que más allá del éxito comercial o no yo voy a seguir haciendo hasta que me muera y también entonces te acompaña como parte de tu ser como el que es futbolista y futbolista toda la vida viste que deja de ser famoso pero se juega un picado en la esquina seguro esto nos acompaña viste y para mí lo que se hace con amor tiene un peso específico especial viste bueno mañana los dos van a estar tocando en la maga club de arte 135 36 cada uno con su proyecto la posibilidad que toquen algo juntos si tuvieran que elegir una canción para hacer juntos cuál sería digo para elegir una hora y de hecho para mar y hecho para martes de kiss no podemos decirlo no habíamos pensado hace unos hace un tiempo antes de que se muera palo sí nosotros siempre tocamos canciones de cornelio viste porque nos gustaba porque lo sentíamos pues se murió palo y yo me fui a tocar francisco a un homenaje pero él antes de esa secuencia me ha dicho chis un día hacemos algo y bueno y por ahí es una buena una buena ocasión para tocar alguno que no sabemos ni cuál o tenemos cierta idea porque no los hallamos de don cornelio de don cornelio del primero del segundo disco que son los dos discos que bueno entonces vamos a cerrar la nota escuchando algo de don cornelio y la zona del primero o del segundo disco el que elijan allá del otro lado ahí está el libro albedrío y de ellos lo escuchan acá y mañana lo tocan puede ser se lo saben de memoria seguramente pali guille muchísimas gracias un placer verlos tenido acá esta tarde bueno muchas gracias muchas gracias mañana a partir de qué hora a partir de las 8 está anunciado temprano se puede comer algo te puede sentar ahí pero tocaremos nueve y pico a partir de esa hora sale la música todas las coordenadas ahí va